Muchas gracias compañeros en estudios, me acompañan del sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La universidad también ha estado activa pese a que está en cuarentena el país y está de manera activa a través de clases en línea. Anderson Flores, la situación, ¿se les está apoyando por parte de la universidad a estos maestros o se les está despidiendo? Bueno, la universidad ha entrado una política adresiva en contra de los profesores por hora al suspenderle el contrato vía laboral que tienen ellos. Sin embargo, nosotros hemos estado haciendo presiones, hemos estado enviando oficios a la parte de la rectoría solicitándole que lo sentemos a una mesa por la vía que sea posible para poder solventar esta situación. Estamos diciendo que se ha puesto en peligro la estabilidad laboral de prácticamente 1.100 trabajadores, profesores por hora y también a esto se agrava también la modalidad de lo que es el docente permanente. Porque ellos están siendo amenazados a quererles imponer hasta 100 alumnos ya en clases en línea, ¿verdad? Entonces, es una situación que a la vez nosotros la extrañamos porque dentro de la máxima casa de estudios que debería ser y abanderar las luchas sociales es la que está impulsando una política neoliberal en contra de la estabilidad laboral de los trabajadores, docentes, administrativos y de servicios generales. Todo el mundo se está preparando para la apertura inteligente, la UNAS se está preparando, tienen estrategia para que los trabajadores ya vayan con su equipo de bioseguridad. Tengo entendido que a partir de hoy también están entregando títulos, a partir de mañana. Sí, buenos días. En efecto, en el contrato colectivo, a partir de la cláusula número 40, la universidad tiene establecido la comisión bipartita de higiene y seguridad, donde la universidad aporta personas con las que aporta el Citra 1, pueden conformar equipos en lo cual, en este caso, a raíz de la reciente introducción de pacientes contagiados con COVID-19 en el Palacio del Deporte, el Citra 1 le hace un llamado a la universidad para que de inmediato se ponga a trabajar esta comisión bipartita y podamos tomar todas las medidas de higiene y seguridad en conjunto con la universidad. Es más, el sindicato le hace el reto a la universidad para que juntos, inclusive, pongamos a hacer números, hagamos los análisis financieros para poder equipar y dotar del equipo de protección personal a todos los trabajadores de la universidad para evitar de que se vaya a propagar de manera exponencial el contagio en detrimento de la salud de los trabajadores universitarios. ¿Ya están trabajando algunos trabajadores? El día de mañana comienza la universidad a hacer unas actividades de entrega, por lo que le decimos e instamos de manera inmediata a la universidad de que tenga en cuenta de que la autorización que da Sinajer con las comisiones de bioseguridad debe ser en respeto también a la visibilidad de los trabajadores, que no vayan a cometer la responsabilidad de solo ponerle agüita o ojo los jaboncitos, sino que es todo el equipo de protección personal. Por eso nosotros hemos instado, le hemos insistido al señor rector, de que activemos esta comisión que es una obligación contemplada en la contratación colectiva vigente de la universidad y el CITRAUNA. Muchísimas gracias a las autoridades del CITRAUNA. Hablando esta mañana con nosotros, compañeros, retorno con ustedes, estudios principales. Gracias a nuestra compañera Brenda Moncá.